bienvenidos al canal un día más babies lo primero primerísimo primero 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 que os queremos decir es gracias 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 porque en el anterior vídeo os pedimos 50 like y lo hemos conseguido en menos de 24 horas así que sois los mejores sois los mejores sois los mejores esos babies como molan se merecen una ola y para hacer este vídeo y seguir haciendo más cuantos las les vamos a pedir esta vez daniela 60 te parecen bien sí sí pues 60 like venga correr a darle like y hoy os traemos un vídeo que nos apetecía mucho hacer porque se acaba el verano y empieza el cole así que vamos a hacer expectativa versus realidad de la vuelta al cole ese le gusta mucho a daniela que sí sí así que vamos a dar paso al vídeo si hay un problema hay algunos vídeos que lo están viendo y no están suscritos que hacemos oye suscribiros que no podemos dar paso al vídeo no podemos venga venga a darle a ver faltas tú oye tú 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 dale dale ya le ha dado ya podemos dar paso al vídeo damos paso al vídeo venga dentro de vídeo adiós Es el primer día de cole, así que hay que dormirse rápido, ¿vale, mi niña? Toma, para que duerme más bien. Dame un besito. Venga, a dormirme, amor, te rupo. Voy a ver si se ha dormido. Bueno, mañana es el primer día de cole, así que hay que dormirse rápido, ¿vale, mi niña? Toma, para que duermas bien. Dame un besito. Venga, a dormirme, amor, te rupo. Unos momentos después... ¡Mucho! Pero vamos, Daniela, que te tienes que dormir. Vamos, que mañana hay colegio. Venga. Venga, a dormir. ¿Qué es eso de saltar en la cama? Venga, duérmete. No saltes, ¿eh? Daniela, ahora estás leyendo. Venga, a dormir. Que mañana tienes colegio. No te rías. Venga, duérmete. Que mañana tienes el primer día de colegio, Daniela. No te rías. Venga, cariño, a dormir, ¿vale? Hombre, sinvergüenza. Buenos días, Daniela. Buenos días, Daniela. Hay que levantarse que toca correr. Ven. Arriba. Mamá, te hace el desayuno, tú te lavas la casita y te vas vistiendo. Sí, tú suena. Vale, vale. Venga, lávate el besete que te dejo el desgolpado. Algunos centímetros más tarde. A ver, Daniela, ven. Ya te has lavado, te has peinado, pues ya, ahora a vestirse. Unos momentos después. A ver si Daniela está vestida. Daniela, cariño, ¿ya estás? Sí, mira, mamá. Ay, qué guapo, y no has tardado nada. Muy bien, cariño, que vamos muy bien. Vamos a desayunar y nos vamos al colegio, ¿vale? Vale. Buenos días, Daniela. Hay que levantarse para ir al cole. Venga, Daniela, no seas vaga, que tienes que ir al cole. Vamos, despiértate. Vamos, Daniela. Venga. Venga, ve despertándote que voy a prepararte el desayuno. Vamos, que tienes que ir al cole, perezosa. Una eternidad más tarde. Daniela, otra vez dormida, que ya te he hecho el desayuno. Venga, que hay que levantarse. Vamos, vamos. Dos mil años más tarde. ¿Estás dormida? Ahora te vas a despertar. Vamos. Venga, perezosa, ahora sí que te voy a despertar. Vamos. Venga, al cole. Sí o sí, te vas a ir al colegio. Vamos. Venga. Daniela, ¿ya estás? Sí. ¿Pero te has vestido así, Daniela? Que no vamos al carnaval, que vas al colegio. Pero bueno. Ja. Cámbiate, Daniela, venga. A ver, Daniela, ¿ya te has vestido para el cole? Sí. Pero, Daniela, ¿dónde te crees que vas? A la piscina. Que no toca piscina, que toca cole, menudo león que tienes. Venga, cámbiate, a ver si esta vez lo haces bien. Vamos. A ver si por fin se ha vestido. ¿Ya estás? Sí. ¿Vale? Bueno, llevas orejas, pero me vale. Venga, a desayunar, que vamos tardísimo al cole, Daniela, tardísimo. Daniela, a desayunar. Pero ya estás sentada, hija. Qué bien. Qué bueno, mamá. Vale, venga, voy a terminar de hacer unas cositas. Daniela, a desayunar. ¿Te has dormido, Daniela? Venga, Daniela, que vamos tardísimo. Tómate el desayuno. Oh, mamá, ya te voy a chocolate. ¿Chocolate? ¿Cómo vas a tomar chocolate para eso? Tómate la fruta. Venga, que vamos tardísimo. Daniela, ¿pero qué estás haciendo? Que estás mojando la uva en la leche. Que estás dormida, pero bueno. Esto, esto, Daniela, leche. Y vamos, más rápido. Encima no te rías. Daniela, que bien. Ya estás haciendo los deberes. Nos va a dar tiempo en el parque, ¿no? Muy bien, cariño. Tú sigue y ahora vengo. Mamá. No te lo sabéis. ¿Ya los has acabado? Sí. Qué rápido. Eran muy fáciles. Eran muy fáciles. Qué rápido. ¿Pues quieres que lo veamos al parque, entonces? Sí. Pues venga, ¿y quieres que pasemos antes por la juguetería? Sí. Pues venga, vámonos, que lo has hecho genial. Coge tu paerno. Ahora, vámonos. Daniela, hazlo de veros rápido para irnos al parque, ¿vale? Vale. Daniela, no te has dormido, pero hija, termina los deberes. Vamos, que no vamos a poder irnos ni al parque. Venga. Daniela, ya se ha acabado. Pero otra vez te pillo jugando, Daniela, ahora con la arena. Pero por favor, acabalos ya. Es que no se puede contigo, ¿eh? A ver, cariño. ¿Ya está? ¿Ya nos has acabado? Por fin. Venga, pues ala, recoge que nos vamos. Bueno, babies, hasta aquí el vídeo de hoy. Si nos estáis viendo ahora, es que lo habéis visto entero y os ha gustado, así que darle al... Like. Y suscribiros... Al canal. Compartir el vídeo y darle al... Compartir. Chao, babies. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 ¡Gracias!